Muy buenos días Adi, buenos días a la gente que nos ve en casita y si está desayunando que tenga muy muy buen provecho. Tenemos al momento una temperatura de 17 grados centígrados. El día de hoy amanecimos con una ligera llovizna, pero se va a empezar a recuperar conforme pasa la mañana. Alcanzaremos el día de hoy una temperatura máxima de 28 grados, se comienzan a despejar los cielos y cerramos jornada con 24 grados centígrados. Para el día martes tendremos una máxima de 33, seguimos con cielo completamente nublado, mientras tanto en el transcurso de la semana tendremos el miércoles 38 grados, jueves 37, al igual que para el inicio del fin de semana. Tendremos mínimas que oscilan entre los 21-25 grados centígrados, mientras tanto para el sábado tendremos cielo completamente espejado con 38 grados como máxima mínima de 23. Le comento, para el resto del estado al igual, temperaturas cálidas, lampazos con 28 como máxima, pesquería con 30, china 32, linares 31 grados, mínimas entre los 17-19 grados centígrados. Para Galeana siguen con temperaturas de un solo dígito, 9 para Galeana máxima de 22 y Doctor Arroyo una mínima de 8, máxima de 26 con un cielo mayormente nublado. Mientras tanto para Coahuila tendremos máxima de 27 para Ciudad Acuña, Piedras Negras con 29, Monclova con 28, cielo mayormente nublado, mínimas entre los 14-16 grados centígrados. Para Parras 26, Torreón alcanzarán hasta 31 grados, mínima de 14, Arteaga 24, cielo mayormente despejado. Nos vamos al estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo con 30, Miguel Alemán 31, Reynosa con 29, Matamoros 27, Ciudad Victoria con 30 grados, mínimas entre los 16-18 grados centígrados. Tampico una mínima de 20, máxima de 25 con un cielo mayormente nublado. Para Dallas tendremos una máxima al igual, 25 grados, San Antonio con 27, Houston 25, Laredo con 30 grados para frontera, tendremos mínimas entre los 14-17 grados centígrados. McAllen alcanzaremos hasta 29, cielo completamente despejado y para Bronzeville tendremos una mínima de 18, máxima de 27. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo más adelante, quédese bien informado aquí en Info 7.